este es envidia quien vio envidia hoy en la mañana estaba totalmente negativa así que esperemos de que esperemos de que en algún momento deje de continuar está cerrando acá igualito como se royal ayer cerró a 11 39 y hoy cerró a 11 38 casi 39 pero la vela de la semana le trajimos una nota semana del mayo 31 esta semana si la vela cierra por encima de las bandas la próxima vela va a quedar decapitada antes de junio 3 porque para junio 6 ya no va a valer nada porque le van a hacer un split ok ya le van a hacer un split y van a cambiar toda la dinámica que tienen que tener en cuenta esta parte de esto que ustedes tienen acá esto tienen que actualizar lo tour y tienen que marcar el primero que dice show un adjusted for split muestre los desajuste del split porque cuando viene un split cambian todos los promedios ok necesito que no vayan a dejar eso sin marcar porque van a tener gráficas que valen un centavo ok así que esto tenemos avance cerró igualito que ayer lo más importante de ella que fue que es lo más importante de ella vamos qué es lo más importante de ella hay varias cosas importantes ahí denme la primera cuál es lo más importante vamos 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 un momentico vamos a comenzar qué es qué que a qué le tengo que dar prioridad a la vela de hoy por encima de matriz ok vamos a darle vamos a darle prioridad porque está por encima de matriz desde hace muchos días el máximo superior al anterior vamos a decir que el máximo el máximo superior a la anterior pero hay algo ahí que tiene que tener más prioridad que cosa es el mínimo superior a la anterior lo que están diciendo que es una vela de entrada eso es todo lo que están diciendo vamos a darle vamos a darle más prioridad a algo ahí qué cosa hay que ver el rechazo a ver vamos a organizar uno dijo rechazo a quien al mínimo maestro no eso no ella está ella lleva muchos días al cista no hay problema con eso que si está cerrando todo eso lleva nueve días haciéndolo lo que está haciendo ella hoy lleva desde cuando lo está haciendo vamos a buscar uno dos tres cuatro lleva cuatro días continuos y ustedes me perdonan un montón de tiempo haciéndolo así que vamos a tratar de encontrar qué es lo más importante de ella hoy quiero vamos a vamos a revisar un poco lo más importante de ella hoy vamos a llevarlo vamos a movernos un poquito hacia atrás ahí está las cuatro velas qué es lo más importante de ella hoy repitan lo que dijeron lo más importante de él el open gap down voy a anotarlo yo quiero que ustedes se den cuenta esto porque esto lo vamos a empezar a ver todos los días porque ustedes se han ido olvidando de la unidad completa una unidad de estudio completa ok se han ido olvidando porque ustedes muchos llegaron ya y no han ido a más allá de marzo del dos mil veintiuno ahí hay el resumen marzo del dos mil veintiuno es la unidad siete y están los gaper los open gap así que ella tiene una apertura 11 30 verdad y un cierre 11 39 ella abrió nueve dólares abajo que más que más vamos vamos y el que estuvo en la mañana tiene que haber visto esta vela martillo invertido porque ustedes tenían que haberlo visto por la mañana por la mañana toda esta área era negativa quiero que lo entiendan todo esto era negativo todo era negativo no 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 negativo y tenía un bigotico acá ok quiero que entiendan ella era negativa en la mañana estaba ahí no en el post market en la apertura así que yo quiero que ustedes descubran algo ahí que es muy importante tenemos un open gap down en la vela del día 29 de mayo que más porque hay que descubrir algo que es muy importante tendría que ser corregida porque estaba abriendo por fuera de las bandas la vela anterior cerró por fuera de las bandas del bollinger vamos a reconstruir la vela anterior cierra fuera de las bandas ella abre aquí y automáticamente la corrigen porque está fuera de las bandas y la corrigen y el nivel que ella llega es un nivel que corrige toda la vela anterior prácticamente pero hay algo ahí que tienen que descubrir a ver qué es lo que ustedes tienen en la gráfica un rally maestro tienen cuatro velas hoy fue la primera vela que hizo un open gap down hoy fue la primera vela en cuatro días que hizo un open gap down y estas son las señales que son las señales que el mercado te está dando para que te anticipes te anticipes hoy apareció el primer open gap down la voracidad que tiene todo el mundo por comprarla ágil esto es lo más tonto que hay que haces tú comprando miren el 80% de los operadores de ella hoy ustedes saben cuánto tenían en la cuenta según el el operador ustedes tienen alguna idea más del 80% de los operadores que entraron en envidia saben cuánto tienen en la cuenta lo saben más del 80% de las cuentas que us que operaron hoy envidia no tienen el PDT o sea no tienen 25 mil dólares en cash qué haces tú comprando 1100 no sé cuánto caballero qué les pasa al cristiano humano este que entra aquí qué les pasa qué haces tú comprando esa animalada de 1100 para ganarle 3 dólares con una acción dos acciones alguien vio el intercambio de ella vamos a ver dónde está ahora mismo envidia déjenme un minutico yo quiero que entiendan el guanajo estaba ahí envidia vamos a ver uy envidia vamos a ver qué intercambio está haciendo ella ahora ahí no no tengo mucho 200 700 ustedes tienen que haber visto la cantidad de negocios cerrados por 1,2,3,4,0,5,10,10,10,10,10,... Señores, así que tenemos la primera señal, la primera señal de que el mercado, el mercado hizo un open down, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, sigo teniendo problemas con el Windows Explorer. Es impresionante. ¿Qué le pasa al Windows Explorer? ¿Qué le pasa a todo el Windows? ¡Mmm, santo cielo! ¿Qué le pasa a todo el Windows? ¿Qué le pasa a todo el Windows? A Microsoft, a todo. ¿Qué le pasa a esto? Vamos a ver. Windows Explorer. Ahora tiene 0.6 del CPU. Está gastando. A ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Profesor, a lo mejor puede ser el soporte de Excel. ¿El soporte de qué? De Excel. Porque ha estado pidiendo demasiadas actualizaciones ahorita a Windows. A mí también me estuvo pasando así estos días. Sí, yo no sé qué es lo que estoy... Yo no sé qué voy a hacer aquí. No sé qué voy a hacer. Vamos a ver. No responde, no responde. Al final tuve que descargarle las actualizaciones de... ¿Cómo que se dice? Ah, de controladores actualizados. Los controladores actualizados. ¿De quién? Bueno, por ejemplo, la mía de Navidia. ¿De la qué? En mi caso, de mi PC, de Navidia. Tuve que descargarle los controladores actualizados. ¿De quién? No te estoy entendiendo el español. De Navidia. De la tarjeta de video, Max. Ah, de la tarjeta de video. Sí, sí. Mándame esas actualizaciones. Bueno, ya ahora se abrió. Tuve que cerrar varios para que... Así que, mándame esa actualización. Vamos a ver si me da la respuesta. Así que esto es lo primero que... Que... Que hay que tener mucho cuidado. Ya tuvo un OpenGapDown. Todavía está buscando el fichero que estoy pidiéndole. Así que vamos a pasar para la que operé. Shewick. Que es una empresa que vende comida para perritos y gatitos y animalitos. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Miren toda la actividad de los últimos 90 días prácticamente. ¿Qué 90 días? 6 meses. Y miren la vela de hoy. Fue la vela que... El... 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 El swing más cómodo que he tenido en mucho tiempo. Fue realmente muy cómodo. La apertura. Muy cómodo la apertura. No fue difícil. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde está ahora? 12 días. No fue difícil. Fue muy cómodo. Ahí hubo más de 2 dólares. No sé quién habrá negociado con ella. Pero estuvo dentro de las primeras 5 en el scan todo el día. Vamos a ver dónde está ahora. Ahora está en la posición 2, 4, 6, 7. Estuvo aquí entre las primeras. Nada que tenga W. Al final no le presten atención. Y mucha gente le prestaron atención a esas cosas. No entren. No se arriesguen. Eso no... Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado. Ok. Mucho cuidado. No se vayan a poner hiper crítico ahí. Esta... Estuvo... Mira esto. 9.84. Miren el pullback que hizo. Santo cielo. Y nosotros aquí... Hablando de... Ahí se fue. Casi un dólar. Fácil. Sin mucha volatilidad. O sea, volatilidad tenía, pero sin mucho flush. One Met Net Corporation. Alguien me había escrito sobre ella. Alguien me había escrito sobre ella. Una... Hizo una publicación. Yo le mandé de ella. Que es lo que tenía para... Para promedio. Le mandé promedios mensuales y promedios semanales. Creo que esta era semanal. Exactamente. Le dije. Ella va a llegar a esto. Y ahí está la ley Kero. No sé. Nunca me respondió. Esto es un operador que es muy grande. Publicó 10 y le mandé cálculos para las 10. Y ahí está. Muy bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado que esto va para 40 centavos otra vez. Mucho cuidado. Esto es entrar y salir. Llévasse 15 centavos, 40 mil y ya. De eso se trata esto. ¿Ok? No, no. Esto es... Entrar ahí para... Vamos a buscar la apertura. Vamos a buscar la apertura. La apertura. La apertura. La apertura. Es cuando más estuvo ella. Estamos hablando de... 70 mil acciones por minuto. Esto estuvo ahí. Esto es meterle ahí un cañonazo, 10 centavitos y ya. Salir de ella. Y no... Pero Chewy fue la mejor. Fue la mejor que realmente. Estas que están acá. Esto es un scan. Que muestran compañías que están rotando 9.20 para hora. ¿Ok? 9.20 para hora. Y ya ustedes saben lo que significa. Que va a continuar. Voy a tratar de poner... Va a continuar. Dentro de unos meses vamos a hacer... Trabajos con Swing Trade. ¿Ok? Ya sabemos para dónde va ella. Ya sabemos para dónde va ella. Observen los niveles. Voy a bajar acá. Ya sabemos... Que ella va para 22.42. Ni lo duden. Walmart. Tuvo una alerta acá. Ya down. 53.79. Ahí. Esos 3 dólares van a venir. Ella va a ir para 28. 27. Bueno, aquí ya estamos ya. Aquí está esto un poco más apretado. Shop. Estamos teniendo ahí un dólar más. Dos dólares más. Uber. Estamos teniendo ahí perfectamente... Dos dólares más. Complicada. PLTR. Ahí estamos teniendo... Ya está un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Quizás 60 centavos más. Así que... Esto es un scan. Estamos... Tratando... Yo no sé qué le pasa. No tengo nada. No tengo control del Windows Explorer. Estoy tratando de cerrar algo más para mostrar la apertura mía. Si no, vamos a tener que poner la versión sin sonido. Porque necesito grabarla. Necesito grabarla en el formato de OBS. Que es apertura con alcoa. Vamos a ver. Vamos a ver qué hago aquí. Vamos a ver cómo resuelvo el sonido. Apertura con alcoa. Descargarla. Vamos a descargarla. Vamos a ver si se me abre acá. Está ahí. Ahí estamos en la misma historia con el Windows Explorer. Esto me crea más... Esto me mortifica mucho. Vamos a apagar... T.C. Algo, algo. Hay algún drive acá que está creándome problemas. Hay un drive que me está creando problemas. Aquí hubo una actualización que hice y... Y se fue todo la... Todo se ha hecho... Así que... Y tengo que poner la apertura. Fue una apertura... Fue una apertura... Simple, cómoda. Pero mostró el rango y después la ruptura contra qué. Bueno... ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a... Vamos a cerrar. A ver... Estoy tratando de abrir acá. Windows Explorer. Perfecto. No, no, no. Esto está... Vamos a ver... Google Chrome. Google Chrome. Profesor, tengo que salir a clase. Vamos a trabajar un rato. Ok, cuídate. Suerte a todos. Bendiciones. Feliz tarde. Y vamos a ver... No logro echar a andar el... No sé. Ahora se estropeó todo. Y la clase de la apertura... Quiero que se quede grabada. Quiero a ver... End process. No, end process. Sí, es decir. End process, ya. No sé por qué está haciendo esto. Y cada día lo hace peor. Y volver a instalarlo todo. Acá es un lío que me crea con el OVS. Santo cielo. Con el OVS. Esta es mi preocupación. La configuración del OVS. Volver a rehacer todo. Si le hago un formateo a la máquina. Está ahí. Qué sé yo. Está pensando. Vamos a ver. Bueno. Señores. Vamos a ver. Vamos a grabar. Ok, 29. Vamos a revisar los niveles de ruptura. Vamos a ver. Ustedes no están escuchando eso, ¿verdad? Este video. Ustedes me escuchan. Ustedes me escuchan. Ustedes me escuchan. Sí, maestro. Se ve que se le reinició la máquina. Sí. Ay, esta tontería que hizo ella ahora. ¿Qué cosa es? Vamos a ver. ¿Cómo yo pongo esto para que ustedes lo vean? Deme un minuto aquí. Voy a... Tap. Mayo 29. Vamos a ver. Díganme si ustedes escuchan el video. No. Hasta ahora no. 42.55. Ahora. Tenemos calculado que la apertura de la haga son el 42.25. ¿Y ahora? Ha tenido una madrugada completa de ajustes. La tendencia a partir de la una de las taldas ha sido a la baja. A ver, a ver día. Totalmente negativa. en todos los promedios de verdad hay rotaciones negativas contra Ema Vende mi cabecita así que tenemos calculado cada apertura sobre 42 25 sí sí estamos en un rango hay mucho feedback en youtube y en tiktok pero tenemos que hacerlo para que quede grabado y lo sentido ahí está ahí está la apertura la apertura en el área calculada perfecto apertura en el área calculada apertura así que directamente el mercado hace un write off lo borra todo lo elimina todo es como que es como que no pertenece a lo que estaba haciendo es algo que tú dices bueno ya a dónde vas oficial vamos a ver la apertura oficial apertura oficial 42 47 42 47 42 47 estuvo bien estuvo bien la apreciación nuestra no me puedo quejar 1 2 3 4 5 en esta área mínimos 42 27 42 25 muy bien muy bien pues después revisamos un apelgatán observen dónde hizo la apertura la vela fuera de las bandas observen dónde hizo la apertura fuera de las bandas la decapitan la decapitan la decapitan produce una acción de compra muy rápida una apertura fuera de las bandas fuera de las bandas la compran excesivamente la meten otra vez dentro del área de esta EMA 200 que está traiendo problemas y va a traer problemas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 va a estar en esta área ahí estamos no tengo ninguna posición abierta no voy a entrar en esta 4 vegas haciendo que miren el VLASC ahora es cuando está más reducido y miren el nivel que tiene 67, 73 son los cálculos que hicimos sobre 42, 25 primer paso 2, 3, 4, 5, 6 todo va a estar aquí entre 42, 71 aproximadamente y 42, 17 el máximo que llegó fue 43 43 o sea ven como en las gráficas oficiales 43 16 que en una vela estaba en una vela de un minuto 3, 5, 15 estaba fuera de las bandas mira donde está otra vez el postmarket es muy crítico muy hiper crítico hay que tener mucho cuidado por eso vamos a empezar a hacer los cálculos o sea el cálculo vamos a mostrarlo para ambos escenarios para que ustedes puedan ver que que lo que está haciendo es un es un ajuste que tiene una relación con el anterior más nada pero tener una una cercanía más realista de lo que el mercado está construyendo porque 43 16 yo la veía imposible y no es imposible es solamente aquí está dentro de las bandas está en un área que no tiene resistencia así que esta definición de de 20-50 esa es la que hay que ir resolviendo 9-200 ella hizo 9-20 9-50 y 9-200 para ese momento un rango 81 76 5 centavos no no hay ninguna necesidad no hay ninguna necesidad ella va a producir estructura y cuando produzca la estructura entonces los mercados haciendo lo mismo no hay nada aquí no hay nada no para mí no quiero hacer el camping la de 5 la de 15 1-2 no estuvo mal pero los cálculos no estuvo mal para el área que habíamos calculado estaba el mercado estaba dando estaba trabajando esa área ahí no tenemos nada seguimos por debajo de seguimos por debajo de EMA9 el mercado igual no tenemos nada rotación 9-20 9-50 9-200 horario oficial eso es una rotación de promedio muy extremadamente fuerte EMA9 9-23 9-28 a las 9-45 paramos hay que esperar un poco hay que esperar un poco vamos a ver que tenemos de máximo y de mínimo 43-05 42-27 43-05 el precio anterior era 43-36 ahora tenemos 43-05 horario oficial y 42-27 era 44 ahora es 27 o sea un nivel más seguimos teniendo 78 centavos de diferencia este es 95 la mitad de 95 es 47 0-95 entre 2 47-5 casi 48 así que es un mercado regular pero contos evitar largo zona de rango para largos 43-16 mi ruptura para entrar para entrar esto está aquí muy 9-40 y 40 y 45 voy a parar la grabación esto es lo que estamos teniendo esto es lo que estamos teniendo aquí tenemos envidia opinión muy sobrecomprada vela de semana ya la volvieron la metieron ahí adentro otra vez semana del mayo 31 si la vela sierra por encima de BBT la próxima semana continuará y terminará decapitada 6 antes del 3 de junio pues la están decapitando todavía le queda mucho esta semana todavía le queda no tenemos nada 9-41 9-45 para la grabación esta es la idea no calculé 42-85 área sólida no la calculo porque en velas de en velas de 15 minutos 42-85 está en un área acá un poco complicada 5 minutos 42-85 fuera de la juanda para los promedios del postmarket aquí está vamos necesito una apertura una apertura una apertura y mínimo sobre EMA 200 apertura ahí viene ahora vamos a ver vamos vamos 16 16 16 16 16 vamos 16 vamos 16 rechaza sobre el 16 vamos rechaza no bueno no bueno mínimo apertura y mínimo sobre EMA 200 no bueno no bueno no bueno no bueno no rechazo nada seguimos iguales 16 rechaza el 16 la compro rechaza el 16 la compro y 43 9 y 43 tenemos nada nada tenemos acá nada esto es todo nada tenemos acá nada tenemos acá mañana voy a usar otra estrategia para calcular el comportamiento no voy a usar postmarker para los cálculos voy a usar las mismas gráficas horario regular porque postmarker es muy está muy viciado con datos muy pobres apertura y máximo por debajo del EMA 200 y voy a abrir corto y mi largo aquí vamos apertura 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 y ahí están las dos aperturas para corto y para largo no tenemos nada señores aquí no hay nada todavía 9 y 45 voy a parar la grabación estoy buscando que la apertura que la apertura contra 46 16 el mínimo se mantenga sobre esa área o apertura y el máximo por debajo de esta área es evidente que vinimos para acá es evidente aquí es evidente porque aquí todo el área que se ha negociado ha sido rechazada vamos 43 16 43 16 ahí apertura apertura mínimo ahí vamos vamos entren entren vamos muy pequeña la posición muy pequeña la posición ella fechaza otra vez vamos fechaza 18 18 vamos 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 14 escalando 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 aquí estoy escalando ya escalando vamos negociando escalando bastante 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 ahí bastante vamos escalando escalando dale dale que estoy clic 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 santo cielo me están formando un picadillo aquí del 100 100 100 100 100 100 100 300 ahora que bien vamos vamos 100 100 100 100 100 100 por esto que cosa es un picadillo aquí del 100 vamos 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 un poquito más un poquito más un poquito más ya ya llega el nivel que quiero nivel que quiero ya tengo rotación 9200 ahora necesito 9 950 ok necesito 950 950 esta es la que necesito acá 950 vamos mi costo estoy ahí en mi costo ahí es mi costo 14 vamos viene la 950 950 950 aquí está 950 ya 950 ya ya estamos moviéndonos estoy para esta área 31 y 53 a 63 voy a parar la grabación después les cuento bueno después lo vamos a ver vamos dos minutos ya tengo rotación 920 950 así que estamos ya así lo tenemos vamos a ver déjame tomarme la azúcar porque me siento un poco 27 donde no 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 40 vamos, estoy buscando 60 60, perfecto buscando mis gancetas para pincharme los dedos 48 48 62, 63, mi nivel 67 este es el swing, hay que esperar un poquito a veces hay que esperar un poquito a veces mis gancetas 61 apertura ya, vamos a empezar a cerrar ya aquí vamos a empezar que tengo una posición muy alta muy grande, vamos a ver observando apertura apertura sobre las bandas apertura, ya tengo apertura sobre las bandas así que esto es muy muy, muy, hay que tener mucho cuidado apertura sobre las bandas, estoy vendiendo ya estoy vendiendo ya, vendiendo, vendiendo, vendiendo vendiendo, vendiendo apertura sobre las bandas apertura sobre las bandas vamos, vendiendo vamos y que estás haciendo que estás haciendo que estás haciendo que estás haciendo a veces el broca se me pone loco vamos vamos, 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 vamos apertura sobre las bandas apertura sobre las bandas vamos están impulsados 65, vamos, están impulsados acá llegaron todas las expansiones vamos, vendiendo vamos, vamos, vendan vendan vamos, vamos vendiendo, vendiendo, vendiendo uy, santo cielo, me están formando aquí un picadillo picadillo me están formando aquí, vamos vamos, me queda la mitad de la posición, vamos vamos vamos, 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 200 200, 200, 400, 400, 400 200, 200, 400, 400 vamos, vamos, vamos estoy en 63, vamos, esa no me gusta esa no me gusta, me vendieron 700, uy, vamos, sigue avanzando 69, uy, pero que les pasa a esta gente hoy estos máximos, vender ahí negociar ahí cantidades, se hacen muy difícil 72, todavía tengo un poquito menos de la mitad vamos voy a buscar rechazo rechazo a 72 72, vamos 72 72 estoy mirando el cierre de la vela estoy mirando el cierre de la vela estoy mirando el cierre de la vela y tengo que hacer la prueba de la vela 72, vamos 72, vendiendo, vendiendo, vendiendo vendiendo, uy, pero que está haciendo esto aquí que está haciendo esto aquí suelta dale, vamos vendiendo, uy que hicieron aquí que hicieron aquí y esto ustedes tienen que ver lo que está haciendo del bloque mil acabo, me acaban de cerrar mil vamos, mil mil, 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 mil a 66 Dios mío 700, 800, 71 vamos estoy cargado vamos mil a 74 vamos mil a 74 mil a 74 mil a 74 mil a 73 uy, vamos 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 976 976 976 vamos 287 73 uy, esto está aquí 73 73 73 uy vamos me faltó un poquito 780 780 780 ya vamos se acabó se acabó ya ya se acabó aquí no voy a seguir esta es la que me preocupa cerrar cierra está cerrando cerrando sobre las bandas la apertura ¿cuánto le queda a esto? menos de un minuto la apertura va a estar muy por fuera esa apertura es la que van a a decapitar 87 aquí se ree un promedio sobre 74 casi toda la posición lo ha cambiado un poquito demasiado esto es lo que con la melada con azúcar no quiero me llame si yo con azúcar lo bajo no puedo estar distraído vamos la apertura 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 en 5 minutos apertura en 5 minutos apertura en 5 minutos apertura en 5 minutos vamos apertura en 5 minutos estoy distraído vamos apertura en 5 minutos apertura en 5 minutos No se ven la apertura en cinco minutos como la decapitan. Vamos a buscar los promedios mayores que hizo, los promedios mayores que están haciendo los promedios mayores. ¡Uy, santo cielo! Estas aperturas van a ser. Estas aperturas, las próximas velas, si esto no cambia, las van a liquidar. Pero no importa. Y ahí se vuelve. Ahí se vuelve. Y bien cargado. 60 centavos. ¡Uy, lo que pensé! Quiero 60 centavos. 60 centavos neto. 14.74. 14.74. ¡Mmm, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. 133 de azúcar. ¡Mmm! ¿Viste eso? ¡Mmm! No bueno. Vamos a ver. No bueno. ¡Mmm! ¡Mmm! Ese es el libro, dice, dice que está un poquito alto, sí, está un poquito alto, en los 32. Ahí está, señores. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La decapitan, 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 un poco alta la azúcar, así que comí anoche algo, algo que, comí demasiado ayer, comí demasiado, todo el día comiendo. Tenía mucha ansiedad. Tenía mucha ansiedad. Un, 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 así que salí bien, 74, 74. Mira, 14, 74, muy buen swing. 14, 74. 14, 74. Ya no se dice. 9, 57. Muy bien cargada la posición, señores. Estoy cargando la posición hasta el toque. 14, 74. Ya aquí no hay que, ya aquí esto no, esto es muy agregado. No, esto es el camping ahora. 43, 74. No, 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 ya se fueron, ya se fue, ya se fue el tren ya, aquí, ¿ok? Ahí está. Muy bien, muy bien, señores. Nos vemos en la noche, a las 4. Esto, así me gusta. La apertura, sacar de buen dinero la apertura, y ya más nada. No, 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 no. Y ya más nada. Y descansar. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy feliz. La esperé. Hasta que hiciera la apertura. Miren esas velas, miren estas velas. Miren estas velas. Decapitadas. Decapitaron a 13 minutos. Y a 5. A 5 minutos. La decapitaron. Ahí está, terminó. Y yo le pido a Dios que los colegas hayan hecho este swing. Este swing. Swing espectacular. Ahí está. Ahí. Rango. Tenebroso. Para nada servía. Hasta que hizo la mágica. La magia y ruptura. 43-16. Muy bien análisis. Estoy muy satisfecho. Saqué buen dinero. Muy, muy buen dinero. Muy buen dinero. Muy buen dinero. No me puedo quejar. No me puedo quejar. Muy buen dinero. Todo el mundo haciendo lo mismo. Cultura. El mercado hizo una cultura. Se movió. Y el colegio también hizo lo mismo. Así que paramos la grabación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que pasó? ¿Alguien quiere hacer alguna nota? ¿Alguna nota? Maestro, disculpe. Es referente al scan de 920. El layout que nos había compartido la semana pasada. Es posible que nuevamente lo pueda hacer. Qué pena, disculpe. ¿Cómo es? No alcancé a descargarla. Y cuando ya fui a ver, no estaba. Déjame ver. Déjame ver. ¿De qué estamos hablando? Que estoy... Este scan está en el canal. Mira, que yo fui a buscarlo y no lo encontré. Déjame ver dónde está él. ¿Cómo salió? Oh, no sé con bajo qué nombre salió. Vamos a ver si salió. No, no salió. Actualización. Bueno, vamos a copiarlo. Muy agradecido. Esto es fácil. Casi siempre, estas actualizaciones vienen... Volví a pedir que abriera el Explorer. Qué cosa más grande. Así que... Qué cosa más grande. Volví a pedir que hiciera el Explorer. Así que... Ahorita lo envío. Ok, señores. ¿Alguna otra pregunta para terminar ya? Ya llevamos ya... A ver. Dos horas, 28 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar, señores? Que ya llegó mi esposa. Y me está haciendo el café. El macchiato. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? A la una, a las dos y a las tres. En TikTok, el JSR5 todavía está en TikTok. Que me pidió revisar... Irene. Que me pidió revisar Irene. Irene. A ver, dime. ¿Por qué quieres revisar eso? ¿Por qué quieres revisar eso? Observa. Estos son velas de mes. Y si te das cuenta. Está en rango. Está haciendo un rango que EMA20 está diciendo que vale 5, no 27. Un dólar y medio arriba y un dólar y medio abajo. Esto es muy, 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 muy hipercrítico. Es nueva. Esto es una empresa nueva. No sé a qué se dedica, pero eso es basura. Bueno, ahí estamos hablando que tenemos 11 meses. Lo que estés pretendiendo hacer, te garantizo que hay 9,000 activos más mejores que ese. ¿Ok? Esto es una caja de papel sanitario. Semana. Lo que tienes ahí es un dolor de cabeza. Día. Eso es. Y mira el volumen que está teniendo. Volumen enorme. Significa que el intercambio en el día es minúsculo. Un centavito para acá, un centavito para allá, tres centavitos para arriba. Porque para que mueva en un día estas millonarias cantidades, 18.5 millones, significa que las personas ponen mucho volumen para llevarse 30, o sea, llevarse 3, 4, 5, 6, 7 centavitos. ¿Qué hizo ella hoy? Vamos a quitar el postmarque para que... Eso es todo lo que hizo ella. Ve las que tenían un centavito entre el máximo y el mínimo. ¿Comprende? Esto es de centavito, centavito. Centavito, centavito. Aquí, 43,000. 43,000 en esta vela de compra. En 7.52. 7.59. Este swing, 4 centavos, y movió miles de acciones. No, esto no sirve para nada. Esto no da ni para gasolina. Todo el día entero navegando ahí. ¿Cuál es el máximo y el mínimo del día? Vamos a ver. Apertura, 7.53. Máximo, 7.80. 7.53. 7.80. 27 centavos. Entre máximo y mínimo, 80 y 24. 56 centavos todo el día. No me muero de hambre yo ahí. Eso no sirve para nada. Pero hay gente que maneja estos activos de esta manera. Meten 30,000, 40,000. 50,000. Por 6 centavos. Y le sacan 3,000 dólares. Ay, pero 50.000. Y 50,000. Por un promedio de 7,50. 375,000 dólares para ganarse 6 centavos. No, esto es pura mierda. No, no, no. Conta ahí. Conta eso ahí. Maestro. A ver. Alcoa a las 5 y 26 movió 352,000 acciones en una vela. A las 5 y 26 en una vela. Vamos a ver. En una vela. Vamos a ver. ¿Verdad? Volumen. Pueden poner postmarker. Postmarker. Vamos a ver. 352,000 acciones. Esto que fue. Por eso. Que fue. Esta basura. Esto que pasa. Todavía hay gente aquí que está más loca que el carajo. Te lo digo sinceramente. Te lo digo sinceramente. Pero bueno. Yo. Porque no se puede evitar. A esta vela hay que hacerle un ajuste. Esa vela hay que traerla a Ema 3. Ema 3 es 43. 43.13. Ok. Señores. Suelten el billete. Tiren el billete para acá. Que se acabó la clase. Ustedes no pagan a 30 dólares la hora. Tiren el billete para acá. Chuuu. Como las bailarinas. Tri, 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 tri. Tiren el billete para acá. Se acabó la clase. Gracias maestro. Descansa. El alumno que me prometió que me iba a mandar un driver. O lo de la tarjeta gráfica. ¿Quién fue? El alumno que me iba a mandar lo de la tarjeta gráfica. ¿Alguien se recuerda que el alumno me iba a mandar? No estoy seguro, pero creo que no sea Sánchez. Ok. Bueno, vamos a esperar si se acuerda después de irme en un viaje. A lo mejor me lo envío, ¿no? A ver cuando se abra el Internet Explorer. Señores, se acabó la clase. Ustedense bien. Gracias maestro. Cuídense. Vamos a desconectarnos. Todavía estamos transmitiendo YouTube. Vamos a ver, pagar.